Hola chicos, bienvenidas una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy me ven en el carro y lo más probable es que ya sepan de qué se trata este video O a lo mejor ya vieron el título del video, el pequeñito del video y ya saben de qué se trata este video Estos son uno de sus videos favoritos luego del de la tienda del dólar Y es cuando los llevo conmigo a tiendas El día de hoy los quiero llevar a una tienda japonesa que se llama Miniso Muchos me pidieron que los llevara a una tienda coreana Pero como tal aquí no hay tiendas coreanas, coreanas que vendan cosas así O sea, hay tiendas coreanas como supermercado pero no los voy a llevar para allá al súper Entonces dije, oh, ¿saben qué? Vamos a llevarlos a esta tienda que se llama Miniso Que es una tienda japonesa que por supuesto me hace muy feliz de poder llevarlos para allá Y porque voy a ir a otra, aquí hay dos, uno me queda muy apartado y el otro más omenitos Pero nunca he ido a ese que me queda más omenito Así que los voy a llevar conmigo, les voy a mostrar las cosas que venden por allá Que por lo general las cosas japonesas son demasiado cute O sea, son las cosas más cuchis y bonitas que existen en el mundo Así que acompáñenme el día de hoy como siempre antes de comenzar Les recuerdo que se pueden suscribir al canal un puntocito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sea la primera en ver mis videos Y les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Hora de la Florida, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Esta tienda es más pequeña a la que yo he ido Y hay gente y me da pena que me vean Pero bueno, miren, esta es la tienda y venden un montón de cosas O sea, de todo, peluche, maquillaje, cosas para el cabello, cosas para el hogar Pitillos, o sea, miren, cartucheras, brochas, un montón de cosas Se los voy a mostrar así como que por partecita lo que tiene en cada lugar Miren, ven, tienen cosas como variadas, ven Aquí no simplemente hay una sola cosa, sino que hay brochas, tienen esto que es una pulserita Tienen esto que es una grapadora para las pestañas, ganchos Por acá está este otro, o sea, venden cosas espectaculares, chicos A mí me encanta, todo es tan cute, tan bonito Miren Oh my god, es de vidrio, esto está súper lindo Me asusté por un momento Es de vidrio, esto es para los pies, una pizarra, pinzas para las cejas Tienen por acá estos que son magnéticos para los refrigeradores, cargadores Por acá algunos audífonos Espero no me digan nada que no pueda grabar porque a veces sí me dicen Pero esperemos y no Para los cuartos de los niños, para guindar cosas Esto que se supone que es de silicón para las bases Por acá hay más cositas, miren, lima Esto para las llaves, forrito para los niños Miren este case, qué lindo Tienen esto para las maletas, para los teléfonos Aquí tienen esto que son mascarillas para el rostro Tacitas por acá Bolsitas de cosméticos Esto porque es para el cabello Para las monedas Más esponjitas por acá De este lado tienen Mascarillas pero para los ojos Pero miren de los muñequitos que son Están demasiado cute Por acá para ordenar los labiales Paños Más mascarillas Más potes de agua Peines Pero oh my god Esto está demasiado bello Acá tienen como que cosas más repetidas Que estaban en la otra parte Pero lo ponen aquí Miren aquí qué cute está esto Esto es para los carros Hay personas que le ponen como que estas almohaditas Como para estar más cómodos Hay de diferentes muñequitos Por acá ¿Esto qué será? Oh, es una mini carterita dice Cestas por acá Más cositas face mask Potes de agua Me imagino que es de vidrio Oh no, este es plástico Peluchitos Acá miren Y más peluchitos por acá No sé qué será esto Oh, dice que son carteras Dice mini purse Pero tienen de diferentes tipos Y por acá tienen los peluchitos Oh my god Este hombre araña está demasiado bello Estos peluchitos están demasiado cute Oh, qué cosa más linda Y los precios A ver, vamos a ver los precios Estos están en $9.95 Estos están en $12.95 Yo siento que no está tan mal Estos están en $6.95 Y por acá pues tienen más O sea, más de lo mismo Solamente que guindaditas por acá De este lado tienen máquinas para el rostro Para limpiar el rostro Esto es un spray Tienen por acá las cabecitas para las máquinas Más hidratantes Estos que son Dicen que son mascarillas Solamente que están con parezas Miren los chiquititos que son Parecen unos caramelos Wow Miren más cositas por acá Para el cuidado facial Por acá tienen más de lo mismo Que estaba allá Solamente de otros colores Acá tienen más cosas de maquillaje Esto está bien interesante Compressed face mask Y este me imagino que es de aguacate Bien bien interesante está esto Por acá tienen las enchinadoras Peines O cepillos Como se llame Por acá tienen más peines y cepillos Miren las brochas Tienen las brochas por acá Ay miren que bonito está este Tienen un montón de brochas Por acá Y el precio No está tan mal No es el más barato Pero no está tan mal Miren acá hay más peluchitos Al igual que por allá Yo no sé si este Tiene más cosas que el otro O tienen menos No sé Hay un montón de peluchitos Miren Oh my god Estos están bellos Estos siempre me han encantado Que los mueves Miren Se pone blanco O se puede poner dorado Y la piña se pone blanco Y está este otro Miren Siempre me han encantado Tienen esto que es para Las sillas Si quieres que sean más Como Cómodos Tienen por acá más Cojines Esto como que está muy de moda Ahorita Porque tienen un montón de cosas De marvel Miren acá tienen esto Que es para las manos Ay para los niños Tú te lo colocas en la mano Y juegas con él Tienen esto Que es para recoger cosas Acá tienen como jueguitos Y cosas así Miren Ven jueguitos Estoy tratando de no mover la cámara Tanto Porque sé que la última vez Me dijeron que lo movía demasiado Y es que no me doy cuenta Y a veces como vienen personas Me dan como pena Pero miren Tienen un montón de jueguitos por acá Para los niños Díganme si ustedes jugaban esto Yo amaba jugar esto Ya hoy en día Como que no me acuerdo Tanto como se juega Pero de chiquita Lo jugaba muchísimo Y bueno Pistolas de agua Májulitos Acá tienen lentes Para Nadar Ya que estamos En temporada de verano Por acá tienen Bolsitos para maquillaje Miren Y esto que Oh Esto es para Hacer té Yo creo Ay lo tengo que ver Esto está demasiado cute ¿Y esto qué es? Oh Esto es un ¿Cómo se le llama? Who made the fire? O sea Por menos si en un lugar Hace mucho calor Lo prendes Y como que Agarra todo el vapor De la casa Y estas tazas Las voy a revisar Y tengo que verlo A juro Si esto es una taza Para el té Oh Glass bottle Tienen por acá Cuadernos Cosas para La escuela Por acá tienen cosas Para Hacerte masaje Yo creo Sí Para hacerte masaje Oh my god Esto está demasiado cute Tienen un montón de cosas Pero no sé si se dan cuenta Que es todo demasiado cute Pareciera que Si tú lo ves Pareciera que fueran cosas de niños Como de bebés Pero no Eso es literalmente para nosotros Miren Para la arte de la espalda Esto está buenísimo La espalda O las piernas Pero todo esto es para Hacerse Masaje Al igual que Lo que está por acá Todo esto es para Hacerse masaje Miren Miren Wow Me gustaría que todo esto Dice mas así ¿Me entienden? Como que Organizado Un solo lugar para masaje Un solo lugar para Cuadernos Juguetes Así Pero no lo tienen así Por acá tienen estos Que son para Los cuartos Por lo menos esto Lo utiliza mucho Para los zapatos Es como para Cosas de storage Tienen por acá Miren ese que lindo Por acá tienen estos Que son los baberos Para los niños Demasiado cute Cesta para la ropa Para el cuarto de los niños Y esto para Guardar cositas también Para los cuartos de los niños Bastantes contenedores Estas cestitas Ay que cute No sé si vendrá el set O viene separado Pero está demasiado Cute Y más que rosadito Me encanta Tienen esto Tienen esto Que es para la cocina Si creo que esto Es para la cocina Para las gavetas Más cositas Para storage Y esto Que será Oh si Estas son cosas Para las gavetas Tienen por acá Paños Miren esto Para los niños Que precios Oh my god Miren esto Esto será Para un bebé De verdad Está demasiado chiquito Pero está demasiado cute Oh my god Este me encanta Estas son cositas Para los niños Están super cute Están super cute Tienen por acá Más paños Y por acá Tienen Oh my god Esto Loncheritas Tupperware Estas están Demasiado lindos Para los niños Miren este Demasiado cute Pero si Son loncheritas Por acá Para los niños Por acá Tienen tazas Normales Y están estas tazas Para los niños Veo muchas cositas Para los niños Pero que pasa Para las niñas O a lo mejor No hemos llegado A los lugares De las niñas Pero miren Estas tazas Están Super bonito Bellísimo Por acá Hay más tazitas Botes de agua Por acá Miren estas alfombras Super cute Para los cuartos De los niños Están bien Bien bonitos Miren Acá hay más alfombras Aquí Están las alfombras Para el baño Ahí lo tienen Por acá Tienen más potes De agua Que están Divinos La verdad Están Super monos Super cute Díganme ustedes Si no Bellísimo Miren Oh wow Y son de metal O sea Pesa Wow Está buenísimo Vale 12.95 Creo Pero si es de la calidad Está muy buena Estos me encantan Parece una Como una lata De refresco Pero miren Se abre así Para los niños Están buenísimos Por acá De este lado Tienen cositas Para los baby Y para nosotros también Cepillos de dientes Como pueden ver Y esto Para guindar en el baño Para el papá Para la mamá Para la hija Y para el hijo Está demasiado cute Está demasiado bello Tienen rastrillos Presto barbas Como ustedes lo llamen Esto Que es un shower cap Para cuando uno se bañe Que por cierto Me hace falta uno Para poner acá Los jabones Los cepillos Y esto Me imagino que son Vasitos Para los niños Creo yo No sé Tienen por acá Esto Miren Cutie para las orejas De Marvel Oh my god Y por acá Tienen unas Que son rosaditas Para las niñas Demasiado cute Por eso es que les digo Hacen cosas tan cute Miren Oh my god Son pandas negras Y por acá Tienen más Un montón de cosas Miren Esto Para uno bañarse Todo esto Es para uno bañarse De este lado Tienen más contenedores Por eso les digo Es una tienda Con mucha variedad De cosas Miren esto Para la cocina Demasiado lindo Esto es para Cuando uno cocina Un apron Tazas medidoras Cuchillos Un molde Para hacer hielo Por acá están Estas cositas Que es para poner Los jabones De este lado Tienen más potes Para agua Oh my god Miren este Que cute Un poquito chiquitito Pero está demasiado cute Tienen por acá Esto que es una jarrita Para hacerte Está buenísimo Y bueno Por allá arriba Tienen más potes De agua Por acá Tienen mucho más potes De agua Oh my god Tienen un montón Una cantidad De potes de agua Dice por acá Glass Thermal ¿Qué será esto? Creo que mantendrá El agua caliente O algo así Corríjanme Si estoy equivocada Pero creo que sí Por acá Tienen más Contenedores Muy cute Todo súper lindo Y de este lado Tienen cositas Para los perritos Miren qué bonito Súper lindo Acá Tienen más cosas Para las cocinas Como pueden ver Miren estos tenedores Qué raro Miren esto Me imagino que Es para los niños Esto también Para los niños Miren de Marble Tienen por acá Platitos Cosas para la cocina También Y de este lado Tienen algunos Como globitos Cositas para Fiestas Bolsas de regalos Miren Para hacer fiestas Y por acá Arriba tienen más Termos Y acá Tienen cosas Para hacer fiestas Al igual que De este otro lado Tienen cosas Para hacer fiesta De este lado Tenemos por acá Las chanclas Oh, esto Parecen como Los crocs Como pueden ver Ahí están Chancletas Ganchos en la parte De arriba Peluchitos Arriba Oh, esos son Para perros Y esto es Un contenedor Para la comida De los perros Y todo esto Es para los perros Wow Miren para hacerle Masaje a los perros Oh my god Este que será Una alfombra Para los perros Camitas Para los perros Más contenedores Para los perritos Tienen por ahí Tienen por acá Yoga Mat Cosas para hacer ejercicio Ahí pueden ver Al igual que De este otro lado Tienen más cositas Para hacer ejercicio Nuevamente les digo Es una tienda Bien, bien completa Donde puedes encontrar Como que cosas rapidito Si te hace falta De este lado Tienen para guindar Los paños Llaves Lo que ustedes quieran También están Esto que son Para limpiar los zapatos En la parte de abajo Tienen esto Que es para remover Los pelos De las franelas De este lado Tienen herramientas Bombillos Tienen esto Que es para Guardar cosas Y le pones una máquina Y se lo absorbe todo Y lo pone Todo bien, bien compacto De este lado Tienen cositas Para los perritos Miren Para la caca De los perritos Oh my god Esta también Es para los perros Miren Se lo ponen así Demasiado cute Pero 8 Lo odiaría Y tienen más cositas Para los perros Por acá De este lado Tienen cosas Para viajar ¿Puedes decirles? Sí Cosas para viajar Los pauchecitos Que utilizas Para poner tu ropa Sucia Tu ropa interior Lo que tú quieras Tienen por acá De diferentes colores Y por acá Tienen este Wow Es un moral Pero viene así Esto está Ingeniosísimo Wow Está súper Súper chévere ¿Ven? Oh my god Y no ocuparía Absolutamente Nada de espacio Está buenísimo De este lado Tienen cosas Como olorizantes Para la casa Como pueden ver ahí Y oh my god Nuevamente Esa marca Acá tienen más Miren Un montón De este lado Tienen cosas así Súper cute Son imanes Para colocar en la nevera Oh my god Esta es una de mis comidas Favoritas Si me siguen Mi canal de vlogs Ustedes sabrían Que esto Cuando estaba mi mamá Lo comía casi que Todos los santos días Miren Perro caliente Donas Tienen cositas así Súper cute Por acá tienen estos Que son potes Que están como vacíos Y cada uno Tiene como números Y me imagino Que es para que le coloque Las cosas que tú quieras O compras cosas Y se lo colocas Y abajo tenemos más Como cosas para viajar Miren Y de este lado Tenemos medias Pesas Esto Que es para Llenarlo de agua O es una pesa No sé Creo que es para llenarlo De agua Pero parece una pesa Miren que lindo Oh no Tú puedes comprar esto Y le puedes colocar No sé Arroz Lo que tú quieras Y el peso que tú quieras Y te lo puedes llevar contigo Esto está demasiado Ingenioso Demasiado chévere Miren este color Bellísimo Y por acá tienen gorras Y esto que es para el frío Miren Nunca me había usado Uno de estos Porque obviamente Aquí en la Florida Pues no hace frío Por acá tienen más cosas Para viajar Contenedores para viajar Tienen por acá Más pouches Que les acabo de mostrar Pero de diferentes Modelos Esto está muy Muy chévere Sobre todo Cuando uno está viajando Llevarse cosas así Compactas Está buenísimo Y pueden ver que Por acá Pues hay Mucho Mucho más Y de este lado Tienen las almohaditas Estas Que son para viajar Miren Este es el Disney Del Pato Donald Wow Estos están súper suaves En comparación Con los que uno ve En Ross O en otros lados Y por acá Tienen más Morrales Para los niños Más que todo Siento yo Por el color Más de estos Oh my goodness Pero están bien bonitos Me encanta Me encanta el material Miren más Bolsitos por acá Para los niños Bien lindos Están Que raro Que solamente Tienen cosas De Marvel Y casi no tienen De niña Miren más bolsitos Por acá Súper lindo Tienen por acá Los forros Para los teléfonos Y por acá Tienen como Cartucheras Como cartucheras Como estiqueras Bien bonita Esta me encanta Dice Be yourself Oh es de silicona Wow Este también Es de silicona Esto está chévere 5.95 vale Y miren Acá tienen esto Así un poquito Más lindo Más moderno Más chic Pero yo tengo Un montón Que me ha mandado Huda Beauty O que me ha mandado Laura Mercier Por acá están Estos que son carteras Wow Miren Oh es una carterita Que va así Yo pensé Que era una cartera Que se cerraba Está muy lindo Voy a ver Como es por dentro Y tienen estos así Chiquititos también Pero demasiado cute Tengo ganas De ver como es este Voy a verlo rapidito Por acá tienen Llaveritos Para guindar O para las llaves Miren Tienen bastante Oh my god Estos son de silicona Se siente demasiado bien Super cute Está demasiado cute Por acá tienen cositas Como para adornar Para tu mesa de trabajo Tu oficina Como lamparitas Pueden ver ahí Todas estas son lamparitas Night light Todas son lamparitas Tienen por acá Reloj Ahí está Y por acá Tienen estas Que son baterías Para los teléfonos Y tienen por acá Ventiladores Chiquititos Por acá Tienen más Cargadores Para tus teléfonos Tienen acá Mouse Wow Diferentes tipos De mouse Wow Están súper Lindos Y por acá Tienen estos Que son para los teléfonos Como los popsockets Para ponérselos En los teléfonos Por acá Tienen un montón De perfumes De diferentes marcas Tienen un montón De diferentes tipos Pero son marcas Que como tal No conozco Y nada por el estilo Pero hay demasiados Y por acá Me imagino Que estos son Como para hombres Porque son un poquito Más oscuros Sí gentlemen Ahí están Tienen por acá Más Tienen paletas De sombra Y por acá Están todos Los testers Para que pruebes Los perfumes O las colonias De este lado Tienen maquillaje Ahí están Y acá Tienen mucho más maquillaje También No tienen tanta variedad Pero sí tienen unos que otros Creo que la otra tienda Tienen como mucho más Maquillaje Pero bueno Este es lo que hay Por acá Y ya por último Chicos Tienen lentes Por acá Súper bonitos Están Todos los lentes La verdad Me encantan Están bellísimos Miren por acá Acá arriba Tienen más Lentes Y allá Tienen otros Lentes más Y bueno chicos Esas son las cosas Que hay en esta tienda De Miniso Espero les haya gustado A mí me encanta Muchísimo Muchísimo Esta tienda Es demasiado lindo Todo es demasiado cute Y provoca Comprarse todo Así que si les gustó Este videíto No olviden regalarme Un like Compartir el canal Y les recuerdo Que subimos videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde No olviden suscribirse De un botoncito Que está allá abajo Y nosotros nos vemos En el próximo video Bye Bye I love you.